Gracias Arturo, a pesar de los problemas entre nosotros me defendiste frente a Oriana y me gustó la manera en que lo hiciste Es lo menos que podía ser, será la madre de mi mejor amigo y me conoce desde niño pero nada la autoriza a menospreciarte No me afectaron sus comentarios, yo sé lo que valgo Males muchísimo, por eso luché para que fueras mi esposa, porque eres la mejor mujer del mundo Te has esforzado, me has demostrado lo mucho que me amas Y por eso, acepto ir contigo a Europa Vas a arrepentir, ya lo verás El que acepta el viaje no quiere decir que ya volvimos Arturo Yo quiero probar Sí Teresa, gracias En cuanto terminemos de hablar sobre todo lo del viaje, voy a ir con mis papás para darles la noticia Seguro mi papá se va a enojar mucho No le va a gustar que yo te esté dando esta oportunidad Si quieres que vaya contigo y hable con él No, no mi amor, va a ser peor Entiendo, no solo tengo que volver a ganarme tu confianza También la de tus papás Ahora yo también soy dueña, bueno, en teoría Porque si nos llegamos a divorciar, no sé qué pasaría No te preocupes, lo que te he dado es tuyo ¿Crees que podríamos seguir trabajando juntos? Separando lo personal de lo profesional Yo haría un esfuerzo porque así fuera Teresa ¿Y tú? También, claro Aunque espero que sigamos siendo pareja en el matrimonio y en el despacho Compré los boletos para Europa Está en tus manos que nos demos esa oportunidad, ¿o no? Piénsalo Hagamos este viaje juntos Puede ser nuestra despedida o un nuevo comienzo Teresa Por favor, dime ¿Reconsideraste tu decisión? ¿Pensaste en darme otra oportunidad? La verdad es que cuando llegaste con la demanda del divorcio Sentí muy feo Como si no me hubieras querido jamás lo suficiente No, al contrario, mi amor, yo te amo Si te llevé esos papeles fue porque pensé que jamás me darías otra oportunidad Me costó mucho trabajo llevártelos porque no quería No quiero que me veas mal Porque si no puedo recuperarte, Teresa Al menos espero que tengas de mí una imagen digna No sabes lo que significa para mí lo que dices En verdad sentí horrible cuando me diste la demanda Entonces, ¿crees que podemos intentarlo? Lo más fue una estupidez, lo reconozco Pero también fue producto de lo mucho que te amo Porque no pude soportar que me mintieras, Teresa Tú me dijiste que lo que pasó con Mariano no había sido nada serio Ya te lo expliqué Sí, pero al darme cuenta de la importancia que tuvo en tu vida Me volví loco de rabia y de celos Te imaginaba feliz en sus brazos y no pude con eso Me lo imagino ¿Te sentiste herido en tu vanidad? ¿En tu orgullo? Sentí que ya no eras tan mía Sentí por primera vez miedo a perderte Y también me invadió la rabia por tu mentira Estaba muy enojado contigo y de pronto me llené de rencor Te entiendo, Arturo Pero tú debes entender lo que me dolió que me traicionaras con Paloma Lo comprendo Por eso no merezco tu perdón Y al mismo tiempo es lo que más deseo Piénsalo, Teresa Vámonos a este viaje juntos Déjame pensar las cosas un poco más Pero por el momento esperaremos para la demanda de divorcio Mi amor Hola, Arturo Teresa, solo vine a cumplir con lo que te dije Toma Es la demanda de divorcio de mutuo acuerdo Te la dejo Revísala con calma y si quieres cambiar algo, adelante Mándame los cambios que desees Con permiso A mí nadie me deja así Idiota No, 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 no No, no Gracias